Es la mañana de Federico, es radio. Bien, vamos ya a la tercera hora, inmediatamente en la tertulia, con Jesús Cacho, con Ana San Boal, con Germán Terz, para analizar, para escudriñar los higadillos de las socas del debate de ayer, que continúa hoy. La moción de censura no era de censura a Rajoy, se llama moción de censura, pero en realidad debería ser moción de alternativa, porque se trata de presentar un presidente del gobierno con un plan de gobierno. Bien, ahora iremos a ello. Pero lo primero, a juego con el bochorno que vivimos ayer en el Congreso de los Diputados y Diputadas, bueno, y diputada, porque ayer lo que se dice diputada no hubo más que una, que fue una hora más de Coalición Canaria, que es la que salvó el honor de la institución. Bien, pero lo fundamental, vamos con el tiempo, porque hay varios avisos, que sobre todo a la gente mayor y a los niños, es absolutamente necesario ya empezar a atenderlos, porque a partir de hoy puede haber problemas de salud serios. En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes. Haga el tiempo que haga. Bien, AEMET dice que a partir de mañana, aunque en todas las zonas del interior, por ejemplo en Madrid, empieza ya esta tarde, a partir de las 7 o las 8 de la tarde, llega una ola de calor que va, primero va a alcanzar el Valle del Tajo, del Guadiana y del Guadalquivir, luego va a pasar también al Valle del Ebro, en las próximas horas, y que se va a poner, pues aquí, de Madrid para abajo, en los 42 grados. Esto quiere decir que en las ciudades, y la gente que vive sola, la gente mayor, puede verse en un ático, a lo mejor sin ascensor, porque en Andalucía, lo siento, pero el ascensor que prometió Chávez, Chávez, alias Baches, vamos a decir, el léxico le llamaban Baches, es decir, el padrino, el abuelo padrino, antes que el padre padrino, que fue Griñán, de Susana Díaz, nunca puso el ascensor. Dijo, vamos a poner un ascensor en todas las casas andaluzas que tengan más de tres pisos. ¿Ustedes han visto el ascensor? No, ¿verdad? Yo tampoco. O sea, cuidado los que viven ya en un tercer o cuarto piso y son mayores. Lo más frescos posible y un teléfono a mano, porque lo peor que puede pasar es la deshidratación. En la gente mayor está sola y en los niños. Nada de dejar a los niños en el coche. Eso nunca. Son pesados, ya lo sabemos, hay que comprar, es un lío. Bien, rebajas, lo que quieras. Pero el niño no lo dejen en eso porque es un horno. Pero luego pasa lo que pasa. Bien. ¿En qué temperaturas estamos moviéndonos? Ahora hay como 26 grados en Madrid, pero nos vamos a ir a 38, 39 en la capital. La máxima, pues sigue en 40 grados. Yo creo que se ha roto ya el termómetro. Pero están Zaragoza, que con la humedad de Zaragoza eso es tremendo. Ciudad Real y Córdoba, claro, 40 grados. Y la mínima, sale el pelotón del pasmo, era... Yo cuando veía esta mañana esto digo, pobrecicos, hacemos lo que podemos, pero es que claro, cuando viene la calor no hay manera. Teruel, Burgos, la Gélida Lugo y hasta Oviedo, patria de Don Pelayo. Bueno, no se sabe dónde era Don Pelayo, pero era un guardaespaldas del rey Rodrigo y es el que empezó la reconquista. Un respeto a Oviedo. Bien, pues sale Oviedo, porque España está en peligro. ¿Qué mínima consiguen entre todos? 15 grados de mínima. 15 grados. O sea, muchísima precaución, porque de verdad que ahora sí que ya el calor es un problema de salud. Una increíble fuerza de la naturaleza. Ellas. ¿Cómo no íbamos a estar ahí? En Iberdrola impulsamos a la mujer a través del deporte como nunca nadie lo ha hecho hasta ahora. Porque Iberdrola, verde, es. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer. Bien, vamos con Javier López Tofiño y Silvia Rivero a recordarles pues lo fundamental. En principio, que a las 9, hora española, y es en lo único que más o menos pues se va a cumplir el horario, no llega la puntualidad de los toros, pero casi, pues se reanuda una moción de censura que quedó rota ayer pues porque Ana Pastor hizo la faena perfecta que quería Mariano, que es entenderse él solo con los de Podemos, demostrar que él solo vale más que todos los de Podemos, hombre, más que todos los de Podemos vale casi cualquier medio diputado medianamente, en fin, con un bacherato antiguo. Porque el pablenín y la pablenina vaya a recital de incompetencia que dieron. Hoy, la prueba evidente de que los millennials que han llegado al periodismo español lo van entre todos, ni dos reales, dicen que con la pablenina ha nacido una estrella, o sea, una estrella estrellada. Pero no estrellada como los huevos de rotos de Lucio, que es una maravilla. No, no, estrellada por ignorante, por zafia, por, vamos, una matona barata, una escrachadora de cou. Una matoncilla de facultad. Ni sabe hablar, ni tiene una idea, ni sabe lo que cita, por eso sí, grita todo el rato. Dos horas y diez minutos seguidos. Se pasó aullando, porque aullaba, mientras movía los brazos, de una manera descompuesta. Y eso es una estrella, pues eso es una estrella que será el sol. El sol es su cónyuge, que diría, como son analfabetos, pues su cónyuge. Que estuvo también, pues bueno, estuvo... Como además no tiene media torta. ¿Qué pasa? Que a mitad de la tarde, el presidenciable Iglesia se desinfló. Se desinfló de tal manera que es que no podía ir ya con el micrófono. Ya cuando llega el grupo Mixto, que es donde se refugia. Ayer tuvo los votos de los herederos de la ETA y los herederos de Terra Yule. Eso es todo lo que apoya a Podemos. Nadie, ningún partido político medianamente democrático, quiere saber nada con ellos. Ni siquiera los ladrones de Puyol. Nadie. Porque ayer, ayer quedaron marcados como tóxicos. El pablenín y la pablenina. Les apoya Bildu y la esquerra. Imagínense. Que si tus apoyos son los etarras y rocián, o sea, échale guindas al pavo. Pero, ¿qué es lo que sucedió esencialmente? Pues que se vio que a Mariano le viene muy bien Podemos. Y a Podemos le viene muy bien Mariano. El único problema, lo único que le faltó ayer a Mariano. Hay que decir que Mariano, para él, en general, estuvo muy bien. Digan ustedes, es que es fácil estar bien al lado del pablenín y la pablenina. Sí, sí, pero hay que estar. Y desde luego el golpe de salir primero a contestar, cuando todo el mundo esperaba a Soraya. Va y sale el morlaco. Pero no iba a salir la novilla. Dice, no, 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 han sacado al buey. No fastidies, pero si no cabemos en la plaza. Entonces, ¿qué va a hacer ahora esta niña? Dice, pues, sufrir. Pero les dio lo que quiso. Y cada vez que el chulito, el pablenín, iba por más, le daba, pero sin piedad. Porque ya se iba calentando. Y como es muy chulín, chulín. Este, que es un chulo, Mariano. Pues claro, el chulo le dio al chulín, pero vamos, como si fuera un panda. O sea, casi daba pena al final. A mí pena ninguna. Bueno, por mí, lo que tiene que hacer es echarlos de sus televisiones. Solo le faltó a Mariano Rajoy un argumento. El esencial. El que solo dio a Ana Ahora Más. No sé si es Ana Ahora Más o Ará Más. No sé. En todo caso, para mí es más. Más que una diputada. Que es que los casos que citaba la pablenina resulta que son de hace más de un año. Es decir, que pudieron echar a Mariano. Si Mariano le llega a decir, oiga usted, usted dice que yo soy tan malo, que soy la corrupción, entonces, ¿por qué no me quito? Si Mariano tiene ese gesto, ayer, para que ese gesto tiene su peligro y al mismo tiempo su grandeza. Si Mariano le dice eso ayer, al pablenin y a la pablenina lo sacan a hombres los suyos. Ana Pastor, que ha nacido para Costalera. Pero le podría haber dicho, dice, todos esos casos de corrupción que usted me cita, y dice que yo soy el peor y tal, entonces, ¿por qué no me echaron? Si usted lo tuvo muy fácil, con abstenerse, tendría un gobierno de Ciudadanos y el PSOE, del PSOE y Ciudadanos. Yo ya no estaría aquí ni en la política. ¿Por qué no me han echado? Claro, porque sería, lo tuviera tenido que contestar, pues porque te necesitamos lo mismo que tú a nosotros. Esta es la verdad. Un indigente intelectual, moral, político, como pablenin, necesita un indigente moral como Mariano. Y Mariano necesita al inútil este porque es la coartada perfecta. Y bien, ustedes lo único que plantean es el miedo, el terror. Ustedes dan miedo. ¿Y quién les pone las televisiones para que den miedo? Más que tú, Mariano. O sea, que por un lado fue un ejercicio de talento. Porque Mariano es un gran parlamentario cuando quiere. Y por otro de una hipocresía brutal. Dice, pero hombre, si a estos tuercebotas los mantienes tú en la vida política. Dice, no, pero los ha puesto en los ayuntamientos, sí, pero tú los tienes todo el día en la televisión. ¿Qué crees que no nos conocemos ya el cuento? Era perfecto. Mientras se peguen ellos, no aparecen los que tienen que hablar hoy. Y en el momento en que tenía que hablar Rivera y el del PSOE, el Ábalos, pues va y corta el debate. Hombre, si había durado 11 horas, por una hora más ya hubiera acabado el debate. Porque quedan solamente Rivera, Ábalos y el del PP. Que el PP, pues con poner la máquina de aplausos, y luego de vez en cuando una lata de estas que es una vaquita que da la vuelta y te ríes, jajajaja, pues ya está. Imagínense, Rafa Hernando, la aportación intelectual y teórica que va a hacer al parlamentarismo español. Acodado así, como en la barra del bar. Bueno, pero lo esencial, lo básico, a lo mejor le saca a Soraya para que se luzca un poco. Pero lo esencial. El sándwich es tan evidente, es tan flagrante, es tan sórdido. Y quedó el parlamento como el teatro de esa gran fantasmagoría de que Marianín necesita a Pablenín y la Marianina a la Pablenina. Quedó tan evidente que a la hora de hablar eso tuvieron que tirar el chopede y la mortadela. Dicen, no, no, esto es pan con pan, comida de tontos, ahora venga, hasta mañana. 11 horas, una hora más y habría terminado el debate. Hacía falta más. Es más, el Pablenín y la Pablenina consumieron 5 horas y media entre los dos. Para repetir una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, los recortes de prensa mal escritos, mal redactados. Bueno, una cosa penosa. Pero hoy continúa. A las 9 de la mañana continúa la moción de censura con la intervención del líder de Ciudadanos, Albert Rivera. Posteriormente lo hará José Luis Sábalos por parte del Partido Socialista. Durante 8 horas, Mariano Rajoy y Pablo Iglesias intercambiaron ataques y reproches. En la tercera moción de censura que vive nuestro país, el presidente del gobierno descolocó a los Podemitas al responder desde el primer turno de palabra a Irene Montero, adquiriendo así un papel protagonista en la sesión. Iglesias aprovechó su intervención para ofrecer al Partido Socialista un pacto anti-PP. España no es como este Parlamento, señorías. Y les aseguro una cosa, si este Parlamento se pareciera de verdad a España, ustedes no estarían ocupando el Banco Azul. Señorías, ustedes representan lo malo conocido y el miedo. ¿Saben cuál es el problema de lo malo conocido y del miedo? Que lo malo conocido y el miedo están hundiendo España y están frustrando a nuestros jóvenes. Ustedes básicamente han usado el miedo para una cosa, señores del PP, para robar. Pero se está acabando la historia del miedo en nuestro país. Seguimos dispuestos a buscar el entendimiento y el diálogo. Ojalá nos pongamos de acuerdo para sacarles del gobierno más temprano que tarde. Bueno, primero, este barbarín, barbarín de Tarascón, esta tarasca de la dictadura venezolana, dice España no está representada en este Parlamento. ¿Cómo que no está representada en el Parlamento? Los españoles hemos votado libremente lo que hay en el Parlamento. Que no te hemos votado a ti. Es más, quien te conozca no te debería votar, debería abstenerse. Eres tóxico. Pero, dice, ustedes gobiernan con el miedo, pero si el miedo eres tú. Pero, Pablenín, si el miedo eres tú. Si con lo que mete miedo Mariano es contigo. Pero habrá ese visto esquizoide más lamentable. Pero si el miedo eres tú. Y además, si tan malo es Rajoy, ¿por qué no lo echaste hace unos meses? Ahora bien, el comportamiento de Ana Pastor. Otra vez, dejando que le imputen delitos a un diputado que representa la soberanía nacional y que además es el presidente del gobierno. Lo de menos es de qué partido sea. Y no llamarle la atención. Si ha robado, vaya usted a denunciarlo. ¿Pero qué es eso? Bueno, y luego atacando a Eduardo Inda, a 13TV, a Intereconomía. ¿Pero esto qué es? Pero vamos a ver, doña Ana Pastor. A usted, hasta que no se metan con usted y con su marido, no va a hacer nada. Y entonces tampoco. Usted está para favorecer a Podemos para que la máquina del miedo de su amigo Mariano funcione, ¿no? Lo de ayer fue una vergüenza, pero una vergüenza total. El comportamiento del pablenín y la pablenina, de la feliz pareja Podemita, los protegidos de Mariano, fue repugnante, pero intolerable. Eso no se puede aceptar en una democracia. En los primeros cinco minutos la pablenina ya la había llamado mafioso, ladrón, atracador. Bueno, de todo, pero personalmente a los diputados. Oiga usted, defienda la dignidad de la Cámara, ya que no defiende la suya y la del suyo o su amo. ¿Cómo? Pues por lo menos defienda la dignidad de la Cámara, que es la soberanía nacional. Defienda a todos los españoles que estamos representados allí. ¿Esta qué va a defender, hombre? ¿Esta qué va a defender? Y mira que como ministra, trabajaba, ¿eh? Y lo hacía bien. Amigo, la pusieron en un cargo más alto y se ha retratado como una nulidad, cobarde, hasta extremos delirantes. ¿Pero cómo se puede permitir que un matón de facultad ataque a una persona que no está siquiera allí para defenderse? O a una empresa privada de comunicación que no está allí para defenderse. ¿Pero esto qué es? ¿Y la tía? Tiene la palabra el orador. Pues saca voz y alabardero. Silencio, dice silencio. Tiene la palabra, ¿cómo la palabra? Será, tiene la pistola, o sea, ¿pero qué es eso de la palabra? Pues si era una imputación delictiva tras otra. Bueno, ¿cómo sale Mariano? Mariano divinamente. La moción de censura se ha convertido en una moción de apoyo a Mariano. ¿Por qué? ¿Por qué Podemos necesita a Mariano y Mariano necesita a Podemos? Si es que esta película ya la hemos visto. Mariano Rajoy presentó a Podemos como un partido a la baja y a Pablo Iglesias como un peligro para España. El presidente del gobierno fue tajante al asegurar que el país gana cuando Podemos pierde y acusó al líder Podemita de pintar una España negra y real que solo le sirve a sus intereses. En varias ocasiones, durante su primera intervención, Rajoy recurrió a frases textuales de Iglesias para descubrir su verdadero proyecto político. Desde que un gobierno presidió por usted o donde usted goce de alguna suerte de influencia sería un gobierno letal para el bienestar general y para el modelo de convivencia que nos hemos dado. Esta es su alternativa y estas son sus palabras, otra vez sus palabras, señor Iglesias. Es muy interesante vivir en un país como Venezuela, donde se están produciendo tantos cambios y tantas transformaciones que puede convertirse en un ejemplo democrático para los ciudadanos del sur de Europa. Ese es su modelo, el mío no. Señor Iglesias, el problema es que cuando usted y yo hablamos de democracia hablamos de cosas muy distintas. Yo tengo un concepto de la división de poderes muy diferente al suyo, porque para mí el Parlamento es el pilar básico del sistema democrático. Es la representación de la soberanía nacional, algo en lo que yo creo, de la voluntad política de la nación y de todos los españoles. Y para usted el Parlamento es otra cosa, otra vez citándolo a usted. El Parlamento es un lugar para montar el pollo. Exactamente. Y ahora nos quiere explicar, señor Rajoy, por qué le da a usted sus televisiones a esta horda. O sea, lo que dice Mariano está muy bien. Es verdad. Aún se queda corto. Lo que no dice es por qué entonces favorece de esa manera a Podemos contra Ciudadanos y el PSOE. Que es un centro o un centro izquierda, incluso una izquierda, pero en fin, no criminal. Mala, porque el PSOE es muy malo. Hay alguno bueno, pero en general es malo. Como Zapatero, muy malo. Y es de donde viene, o sea, Podemos es hijo de Zapatero. O sea, no del PSOE. Es de la guerra civil que quiere reemprender una parte del PSOE. Pero no todo el PSOE y no los votantes del PSOE. ¿Por qué no deja sus televisiones para el centro? Ya que no quiere defender a la derecha, porque usted odia a la base social de la derecha, porque usted desprecia a los que le votan. Pero ¿por qué no le da cancha a Ciudadanos y al PSOE en lugar de a los comunistas venezolanos, los amigos del narcotráfico, de las FARC, de Cuba, de la represión, del horror, del terror, del asesinato político? ¿Por qué el coronel Farreras y el comandante Ruiz no están, o mejor dicho, ¿por qué están y no dejan de estar en sus televisiones? En el duopolio creado por su vicetoda, Sorayita, Sae de Santa, lo que sea. ¿Por qué? O sea, lo que dice usted de Podemos es verdad. ¿Y entonces por qué lo apoya usted? ¿Por qué les da sus televisiones? ¿Televisiones qué bien? Porque usted quiere, porque usted las juntó ilegalmente. El duopolio es ilegal de cabo a rabo. Es un ejercicio monumental de prevaricación, seguramente no exenta de cohecho. Pero de prevaricación total. ¿Por qué? Pues porque le conviene. Bien, vamos ahora con el momento más grotesco de lo de ayer, que fue la pablenina. Vaya, vaya colección y vaya tuercebotas que hay en el periodismo español, que alguno hasta dice que ha nacido una estrella, una estrella. Será, será Plutón, que creíamos que era planeta y resultó un gas. Pero muy infantil el gas, ¿eh? Quiere decir que se va rápido. Bueno, los niños ya se saben. ¿Qué espectáculo de incompetencia, de inanidad intelectual? De zote debe venir zotez. Bueno, pues la zotez encarnada en una... En la República les llaman tiorras. Las que gritaban en los mítines y agitaban, les faltaba la lechuga en la mano, el tomate para tirárselo a alguien. Dice, ala, ya está la tiorra dando el mítin. Bueno, pues este era el género. Una matoncilla de ecou. Dicen que ha nacido una estrella. Pero, hombre, si no, junta dos letras sin esfuerzo. En fin. La nueva portavoz de Podemos, Irene Montero, abrió la sesión con un discurso de dos horas y media centrado en la corrupción del Partido Popular y con continuas alusiones al feminismo y el papel de la mujer en la sociedad. Montero insultó en reiteradas ocasiones a Mariano Rajoy y a su partido sin que la presidenta del Congreso, Ana Pastor, interviniese para llamar su atención. Es una moción por España y contra el Partido Popular, que es quien está saqueando este país y llevándose el dinero de los españoles a Suiza, Andorra y a Panamá, que es la patria que más les gusta a ustedes. Con una organización criminal. Que devuelvan lo robado. Hasta el último céntimo, señorías. Una organización criminal, si lo es, se denuncia. ¿Cómo lo va a denunciar si es la que los ha colocado a ellos? Lo más criminal del Partido Popular es recrear a Podemos. Lo verdaderamente criminal de Mariano, por lo que pasará la historia como un gobernante moralmente criminal, es por haber impedido cualquier limpieza de la política española, montando la coartada de estos comunistas desorejados, desastrados, intelectualmente nulos, moralmente lerdos y siniestros. Ayer, de todas maneras, la cobardía patológica, enfermiza, siniestra también, de la presidenta de las Cortes, dejando que llamen organización criminal a su partido. A ella le da igual que le llamen criminal, porque Mariano le ha dicho que les dé cancha y ella lo que le manden. Y si dice que tiene que apuñalar al secretario segundo de la Cámara, lo apuñalará. ¡Uy, es que se me cayó el bolígrafo! Dice, hombre, que le has clavado en la nuca el bolígrafo y lo has matado. ¡Ay, se me ha caído! Orden de Mariano. O sea, existen los esclavos, los esclavos morales, los siervos de la gleba y luego Ana Pastor. ¿Al servicio de qué? Al servicio de la más sucio de Mariano. Además, se vio ayer si Mariano no necesita recurrir al juego sucio, lo hace por comodidad, lo hace por esa enfermedad moral que tiene Mariano, de no decir la verdad nunca, de no dar la cara jamás, de dejar que los otros se estrellen. Y la presidenta de las Cortes les llama ladrones, les llama organización criminal y ni siquiera le interrumpe. Pero, como siempre, a veces basta una sola persona para salvar el prestigio de una institución. Y eso es exactamente lo que dice ayer una diputada canaria. Sí, la breve intervención de Ana Oramas, la diputada de Coalición Canaria, sirvió para poner en su sitio a Pablo Iglesias, que escuchaba atónito desde su escaño. Oramas le dijo al líder de Podemos que ha denigrado la política, que trata despectivamente la democracia y que su único objetivo es convertirse en un faraón. Iglesias solo pudo recurrir a los aplausos de la bancada popular para defenderse, a lo que Oramas le respondió recordándole cómo denigra a las mujeres. Menos mal, señor Iglesias, que viene usted más solo que la una. Me indigna estar aquí participando de un acto electoral del señor Pablo Iglesias. Me avergüenza que nos estemos gastando el dinero de los ciudadanos en este debate televisivo de propaganda de Podemos. Ha extrañado ver que a usted le aplaudían simultáneamente los diputados de la bancada socialista y los diputados de la bancada popular. Creo que no tiene mucho sentido, señorías, aplaudir a transfugas. Señor candidato, yo sé que a usted no le gustan las mujeres no sumisas. Y con ese tonito, con ese tonito, ese tonito machista, despectivo, que usted suele usar con periodistas y políticas, pues mire, problema suyo, no mío. Segunda cuestión. Yo puedo rendir cuentas a mis ciudadanos y a mis electores porque yo voté al señor Pedro Sánchez y aposté por el cambio político en este país. Usted tendrá que explicar por qué no ha habido cambio político en este país, por mucho número que haya montado hoy. Dos minutos, suficiente. No hacían falta once horas. Si le dejan once minutos a esta señora, directamente tiene que venir la UCU y llevarse a Pableniña, a la Pableniña, venga, a la comisaría más próxima. Pero directamente, bueno, y le paso a Mariano, claro, que es el padrino. Si ayer se vio más claro que la luz, son una colección de inútiles. Son unos indigentes malignos, pero indigentes. Tienen el poder que les dan los medios de comunicación. No son un partido, son una banda. Una banda protegida por una banda mucho mayor, que es la de Mariano. ¿Qué le costaría a Mariano ser un presidente decente, constitucional, etcétera? Pues que moralmente, no, no, es malo. Dice, o mí, ¿qué le costaría ser bueno? Pues nada, pero es malo. Y entonces utiliza a estos que son peores. Sí, peores, pero tontos. Pues es que, claro, la ventaja para Mariano es que cuando ves a los de Podemos, le dices, Mariano, no nos faltes. Dice, pero es que no hay más partidos. Sí, pero esos no salen en la tele. Pero el argumento es sencillo. Y vuelvo a lo primero. O sea, si Mariano Rajoy, en un ataque de sinceridad que se lo tiene prohibido desde los 12 años, no digas nunca la verdad porque no asciendes. Esto es lo debe decir su padre, el juez, y lo ha cumplido siempre. Nunca miente del todo, pero jamás dice la verdad. Siempre, siempre esquinado, siempre, en fin, taraceado, escondido, retranqueado, emboscado siempre, esperando el fallo del contrario. Como el contrario al final, siempre comete algún fallo, pues él lo aprovecha. Y ha ido medrando en la política a base de no hacer nada. Él renunció a ser algo con tal de estar. Y está, bueno, y está y estará. Porque ha montado un tinglao siniestro que funciona mientras funcione. Para España, trágico. Pero la gran cuestión, si Mariano le dice si tan malo era, Pablo Nina, si tan malo era, ¿por qué no me echasteis hace seis meses? Lo teníais a huevo. O sea, simplemente con absteneros. No hacía falta ni apoyar a Pedro Sánchez y a Rivera. A los que odio, voy a haber dicho, a los que odio, pero lo que quieren es quitarme de aquí. Con lo bien que estoy yo aquí, sin hacer nada, lo fresca que está la Moncloa en verano. Tenéis que venir este fin de semana con Viri y conmigo. Ya veréis qué bien se está allí en los jardines de la Moncloa. Y los otros van encantados a la chuletada. Pero os podía haber dicho, si yo soy tan malo, si somos una organización criminal, ¿por qué no nos echasteis el año pasado? Pero, hombre, si lo teníais fácil. No teníais ni que votar a favor de nadie, bastaba la abstención. ¿Por qué no lo hicisteis? Porque somos vuestra organización criminal. Porque vosotros dependéis de nosotros, tanto como nosotros de vosotros. Tontos, podía haber añadido. Tonta, que es que eres tonta y tu novio más tonto todavía. Porque si os pasáis con la moción, me obligáis a romper el juguete. Si me insultas, me tengo que defender. Si no, luego en casa mis hijos se avergüenzan de mí y ya no le puedo dar collejas, es más alto que yo. Esta es la verdad del cuento. Se han pasado con la moción. Los pablenines se han pasado con la moción. Obligaron a Mariano a defenderse y Carlos los trituró y luego encima llegó la Canaria y amigo mío. Se acabó el papel. Bueno, Iberia, Javier. Iberia, Federico, que nos lleva a uno de sus destinos en América Latina, Uruguay. La aerolínea ofrece cinco vuelos directos cada semana a Montevideo, la capital, y desde allí, pues luego viajamos a Punta del Este, Maldonado, Cabo Polonio, Sacramento, de norte a sur. Es desde luego un país con un encanto muy especial. Pues sí, señor. Y bueno, ya hemos dicho que el intento de tu compañía de seguros de subirte falló porque estaba la Mutua, pero hay muchos que están en tu caso. Pues entonces lo que tiene que hacer es escucharnos ahora con atención. Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o de tu moto, vente la Mutua. Sea cual sea, te lo bajan. Llama ya al 902-555-485. Toma nota. 902-555-485 o si lo prefieres, consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente la Mutua. Bueno, ¿cómo pueden participar en la tertulia que empieza ya? Está en Germán Terch, está Jesús Cacho, Ana Samboal y a partir de las nueve conectaremos naturalmente con el Parlamento para que nos digan qué van a decir o por dónde van a ir Rivera y Ábalos, qué es lo que queda. Es que ayer, ya digo, tiraron la mortadella y nos dejaron con el sándwich. Pepe Podemos, pan con pan, comida de tontos que se decía antes. Bueno, o de listillos. ¿Cómo pueden participar nuestros seguidores? Pues nos pueden llamar y dejarnos un mensaje en el contestador en el 914-09-0503 o si lo prefieren y es más práctico, un mensaje a nuestra cuenta oficial de Twitter arroba es la manana de FJL. Ya te adelanto que hemos recibido muchas llamadas valorando la moción la primera parte de la de ayer. Pues sí, la verdad es que lo que queda ahora ya es el escolio. ¿Qué tajo le pegó al debate ayer la señora Pastor? ¿Cómo pastoreó a las ovejas, a la oveja muesa que es la oveja tonta? Hay una oveja siempre en el rebaño que llamamos la oveja muesa. Es una oveja como ida, como zumbada. Esa es la oveja de Podemos. Y esta oveja dice, bueno, es distinta de las demás. Pues aparentemente no, pero sí. Primero, tiene un andar no corriente, ovejuno, de ir mirando hacia abajo en línea recta siguiendo al rebaño. Sino que de vez en cuando se va yendo. Se va, se va, se va y de pronto que hay un barranco la oveja que se asoma al barranco. Resultado, como además la oveja muesa es un poco atascada, se asoma más, bomba, adiós oveja. Y dice, ala, ya se me ha matado otra muesa, dice el pastor. Y es que, ¿cómo son, eh? Bueno, pues este género. Pues la oveja muesa, así es que es lo mismo. Y el pastor Mariano dice, mira, una oveja menos. Pobre damos. Anda, así soy yo. Bueno, ya pondré otra. En fin. Es la mañana de Federico.